¡Suscríbete! ¡Dale! Estamos con Cecilia, quien acaba de ser bautizada con un chupito secreto. Cecilia, ¿cómo te encontrás después del chupito secreto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas bien? Te repito, ¿cómo te encontrás después de haber probado el chupito secreto? Bien, bien, estoy bien. Tengo un par de situaciones un poco extrañas, pero me parece que me hizo bien. ¿La recomendás? ¿Tú lo sabes? Lo recomiendo a todos. Lo recomiendas, eso es todo. ¡El desafío chupito!